Tu has venido con ti Tu has venido con tu luz a conquistarme Tu eres linda y cariñosa como un ángel Tu eres la mujer perfecta que yo quiero para mi Tu has logrado enamorarme con tu risa Tu transformaste mi tristeza en alegría Tu me elevaste hacia el cielo con un solo beso Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca te has sentido nada igual Estoy seguro de que eres tu El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tu Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Y como suena el río mi chiquititita Y te confieso que este amor es sincero Y que nunca había sentido nada igual Estoy seguro de que eres tu El amor de mi vida Gracias por existir Contigo toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tu Estoy seguro de que eres tu Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Con solo un beso de tus labios